Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, chotar de gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, chotar de gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien 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 No volverá, nunca jamás lo sé muy bien